La Noche de la Usina Es un gran gusto y un gran honor para nosotros decir que Eduardo Sacheri ha ganado otra vez un premio por ser un gran novelista contemporáneo. Hoy vamos a presentar su novedad, La Noche de la Usina, y vamos a contarles de qué se trata en este pequeño informe. En un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos idean un plan para sobrevivir a una crisis económica inédita. Pero en medio de la incautación de los ahorros, sufren una estafa que los decide a recuperar lo perdido. En un país sin justicia, solo queda la revancha. Esta novela, La Noche de la Usina, tiene un origen un poco diferente a mis otros libros. En el sentido de que algunos de sus personajes, y el lugar en el que transcurre, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que se llama O'Connor, están presentes en una novela mía anterior, que se llama Arauz y la Verdad. Disfruté mucho crear ese lugar, ese pueblo, y me gustaron mucho algunos de esos personajes. Entonces me dije, alguna vez voy a volver aquí, como quien vuelva a un lugar donde fue feliz. Y ese es, en el fondo, el origen primero de La Noche de la Usina. La Noche de la Usina le valió al escritor argentino Eduardo Sacheri el premio Alfaguara de Novela 2016. Dotado de 175 mil dólares y una escultura de Martín Chirino, Sacheri presentó esta historia bajo el seudónimo de Alfredo Álvarez, superando a los otros 706 manuscritos que compitieron por este reconocimiento, provenientes de Estados Unidos, Argentina, España, México, Uruguay, Colombia, Perú y Chile. Vamos a tener una historia fascinante, es una historia que se ubica entre 2001 y 2004, en una provincia de Buenos Aires, una comunidad que de alguna manera trata de revertir una situación de injusticia. Y muy agradecido a Dios, a la vida y al jurado. Tenemos a este Eduardo Sacheri que lo conocemos y que lo vamos a vivir también a la hora de leer esta novela, en su mejor momento que son con muchísimos diálogos. Entonces, una novela con compasión, una novela con suspense, una novela con una situación de injusticia, una novela donde la gente también toma acción en contra de esa injusticia y revierte la situación. Eduardo Sacheri es profesor y licenciado en Historia que ejerce la docencia universitaria y secundaria. Es conocido en su país natal por sus relatos en torno al fútbol, como Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, y por su novela El secreto de sus ojos, cuyo guión cinematográfico le valió, junto con Juan José Campanella, el Oscar a Mejor Película Extranjera. Algunas de sus narraciones han sido incluidas por el Ministerio de Educación Argentino en sus campañas de estímulo a la lectura. Eduardo es conocido también por reivindicar en sus historias a los perdedores heroicos en estos términos. Me gusta hablar de los personajes, de las personas normales, de las personas que tienen afectos, que tienen pasiones, que tienen dificultades, y justamente cómo estas personas finalmente se vuelven las encausadoras de todo lo que está mal. Entonces, pienso que sí, pienso que puede ser una novela que nos puede simbrar. Pienso que de las cosas más fuertes que se mantienen son justamente los diálogos, las emociones, los personajes, la profundidad de los personajes. La noche de la usina ya está en Misiones, lo puede conseguir en Tras los Paz, una librería muy hermosa aquí en Posadas, sobre la calle La Rioja. También está en el shopping de Posadas y también está, Tras los Pasos, en Obera. Definitivamente una gran obra que vale la pena conocer aquí en Misiones. Nos estamos yendo de Derecho al Autor y nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias. Misiones. 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 Gracias por ver el video.